Buenas tardes. 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 y el equipo correspondiente al laboratorio de control de gasilandre el artístico de orden inminuado los alemánicos, el escrito de propuesta económica, su catálogo de conceptos tres en sus propietarios listos de insurgos cálculo de factores agroviarios postos horarios análisis indirectos financiamiento propuesta de utilidad expresión de básicos programas generales de institución de sus trabajos programas de mano de obra marginal y equipo construcción materiales personal profesional de administración y de servicios manifiestan manifiestan que es un producto económico que no cuenta con personal con discapacidad regulación de trabajos similares evidencia documental documentación proporcional por la dependencia manifiestan un documento que es un proporcional de un millón seiscientos noventa y cinco mil seiscientos cuarenta y un pesos con diez nueve repito un millón seiscientos cuarenta y un pesos con expresión y y y y y y tenemos manifiestan que conoce el sitio de los trabajos aplican la planeación inteira de los trabajos organizan currículos de personal ético pero recientes contratos que no se van preparando que no se van preparando que no se van preparando estos financieros por la sede de la tina y del chico correspondiente a la doctora de control de calidad participa en el orden virtual de los trabajos escrito de propuesta económica catálogo de conceptos análisis de precios sanitarios listos de insumos los factores salarios costos salarios análisis indirectos análisis de financiamiento propuesta de utilidad reducción de básicos programas generales de instituciones y trabajos programas programas de mano de obra equipamiento que tenemos equipamiento de construcción materiales personal profesional técnico administrativo de servicios lo corresponde a mencionar con discapacidad relación de trabajos cumplidos también son evidencias señalan señalan inconfundación a la dependencia familia de su propuesta de carácter commercial en este hacer de nacionalidad Para la mexicana, los trabajos de esta actividad 51 en la ley, los trabajos de 50.000 en la ley 51, el escrito de la integridad, coincide, coincide en las medicaciones. Y que cuenta con otros tres medicinas, la comandex, la comandex, la comandex. ¿Qué es lo que se ha llegado? ¿Qué es lo que se ha llegado? La ciudad de Culeján, Sinaloa, siendo las 12 horas del día 2 de mayo de 2019, de conformidad con lo dispuesto con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las pimpas en los artículos 36, 37 y 39 bis, así como 59 y 61 de su reglamento. La ciudad de Culeján se reunió en la sala de juntas de la Dirección General del Centro SCT Sinaloa, Sintenna Avenida Federalismo, 431, sobre el presentuario y por que cabe escasa economía, recursos hidráulicos, las personas físicas y morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta. preside el acto de ingeniero José Refugio Ávila Muro, director general del Centro S.C. de Sinaloa, actuando en nombre de representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Acto seguido, se procedió a pasar fin de asistencia y recibido el sobre encerrado que contiene las proposiciones técnicas y económicas que presentan los licitantes. A continuación, se asesó el sistema Compranet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, constatando que no existen propuestas por este medio. Posteriormente, se llevó a cabo la apertura del sobre que contiene las proposiciones, así como la documentación, distinta a las mismas, procediendo a hacer postar la documentación presentada y solicitada como lo establecido en la convocatoria y sin que ello implique la evaluación de su contenido. Como lo establecido en el artículo 37, fracción 2 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y lo previsto en la base segunda, fracción primera, séptimo párrafo de la convocatoria, a la licitación. Los licitantes que asisten al acto eligieron para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto y demás servidores públicos presentes rubriquen la carta de proposición para fábricos de conceptos, forma 7 y el programa de ejecución general de los trabajos. Se va a hacer una pequeña corrección, nada más, séptimo párrafo. Continuamos. Para efectos de esta constancia, los documentos entregados por parte de los licitantes de los requisitos solicitados en la convocatoria de esta licitación, así como los documentos revisados se forman cuantitativa en este acto por parte de la convocante, se elabora la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante en formato RCDT, de la cual se entrega una copia cada licitante en este acto, conforme lo establece el artículo 61, fracciones 1 y 2 del reglamento de la citada ley de obras públicas. A continuación se indica el nombre e importe de las proposiciones de los licitantes participantes. Constructora doctoral de S.A.R.C.B. presentó un importe de la proposición, incluyendo IVA por un monto de 1.695.641 pesos con 19 centavos. Y Ernesto Alonso Tuzoasque de Reyes, 2.122.214.61. A efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se cita a los participantes a las 11.30 horas del día 13 de mayo de este año, para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistían y que firmarán el acta que el efecto se formule. Con fundamento indicado en el artículo 61 del último párrafo del reglamento de la citada ley de obras públicas, la fecha viva señalada para dar el fallo podrá ser anticipado y pedida dentro de los plazos establecidos en la fracción tercera del artículo 37 de la citada ley. Las proposiciones se reciben para su evaluación y para efectos de lo dispuesto en el artículo 51 de la solicitada ley. La recepción se entenderá realizada una vez que ésta se analice durante su evaluación, por lo que hasta el fallo se indicará si la proposición no fue desechada por incumplir la mencionada disposición legal. A la constancia tiene que sus efectos legales correspondientes se publicó y firmó la presente acta por los que intervinieron en este acto entregándose les copias de la misma e indicándose les encuentran las oficinas de la convocante por vía electrónica a través del sistema de compañía. Asimismo, se fijará rejemplar de este acta para consulta a los interesados en las oficinas de la convocante ubicadas en este mismo domicilio. El acto estará visible del día 2 al 8 de mayo de 2019. Sería todo. Muchas gracias.